Gracias por asomarse a la ventana. A cada rato escuchamos la expresión discurso de odio, pero pocas veces vamos más allá de eso. El discurso o lenguaje del odio es un arma pavorosa, lenta y letal. El odio se incuba, germina y estalla como acabamos de ver con la masacre de Nueva Zelanda o los disparos en contra de pasajeros de un tranví en la ciudad holandesa de Utrecht. Sin olvidar los 10 muertos en el ataque contra estudiantes en Brasil la semana pasada. Ejemplos sobran. Asesinatos preparados metódicamente, fertilizados con venganza, fanatismo y violencia, con afán de notoriedad criminal, sin arrepentimiento, sin ningún origen más allá del odio dispersado sin freno en redes sociales. Amplificado por la televisión y la radio. Cierto, los ataques ocurrían antes de las redes sociales, pero ahora son más palpables, están mucho más cerca. La velocidad de los medios de comunicación, hambrientos de audiencia, con la difusión de la cultura de la muerte, fomentan el modelo de comunicación vampiro. Alimentado, como dice el catedrático Javier Esteinú, con la sangre del escándalo. Ese afán irrefrenable en nada contribuye a encontrar el hilo de la madeja para rescatar la vida, para no reforzar la muerte. En democracia, medios y audiencias estamos obligados a parar el discurso del odio, la metralla de palabras bala, antes de que los plomos terroristas cumplan su cometido fatal.